Hoy también la tierra gira y gira, se la pasa dando vueltas y nunca parar Nunca estudio y siempre huyo y una ruta soy tan duro a descansar Solo quiero estar allá, solo quiero ir al mar, ay 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 amor, I want you Me la paso amándote y tú ignorándomelo, mi tender amamiano En realidad, ¿me explícame? Un genio es, ¿quiero ir al mar? Pero ¿qué tal si? El sol me llegará a quemar Vamos, vamos, el verano llegó ¿Cuál sorpresa vas a recibir? Hoy tengo ganas de amar, así que yo voy a pelear Pero ¿cómo dividir, conquistar? Yo tendré la historia de amor que siempre he de ser ¿Poco a poco empezará? ¡Tú!